Este domingo, no te pierdas, Más que Vencedores con el Pastor Emilio Agüero. Las prioridades son aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Pero para tener las prioridades en orden en nuestro corazón, primero tenemos que tener nuestro corazón sano. Tu vida espiritual, tu trabajo, todo se va a ver afectado por lo que pongas en primer lugar. Lo que hago denota mi verdadera espiritualidad. Más que Vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.